El pasado 5 de diciembre fueron elegidos 17 jóvenes al Consejo Municipal de la Juventud de Guarne 2022. Este es un mecanismo de participación ciudadana que busca fortalecer las políticas públicas del municipio de Guarne. El Consejo Municipal de Juventud, conformado por 17 consejeros elegidos en elección popular por la comunidad joven de Guarne, entre ellos representantes de víctimas, afrodescendientes y campesinos, tendrán la posesión oficial el próximo 10 de febrero. Vamos a realizar dos eventos, el primero es para la posesión, la cual se realizará en horas de la mañana a las 11 de la mañana en el Colegio Rural Chaparral. Allí contaremos con el acompañamiento de todo el gabinete, con el acompañamiento del señor alcalde y también invitamos a toda la comunidad, especialmente a los colectivos de jóvenes, a las instituciones educativas, a la juventud en general para que se vinculen en este proceso de posesión de los Consejos Municipales de Juventud. Además, a las 5 de la tarde se llevará a cabo la instalación del Consejo Municipal de Juventud en el recinto del Consejo Municipal de Guarne. Es muy importante que una vez posesionados los Consejeros Municipales de Juventud, todos los jóvenes guarneños les conozcan con el objetivo de establecer una comunicación con ellos, ¿cierto? Dado que ellos van a ser como los representantes y los mediadores de la juventud ante la institucionalidad. Los Consejeros Municipales de Juventud serán quienes representen a los jóvenes en diferentes espacios de participación y consolidación de proyectos para fortalecer las políticas públicas del municipio de Guarne.